¿Qué tal hinchas del Deportivo Cali? Esta es la previa Deportivo Cali vs Jaguares que se va a jugar el día de mañana 25 de agosto del 2022 en el estadio del Deportivo Cali. Según la lista de convocados Para mi la posible 11 titular es Humberto Acevedo, Juan José Mina, Germán Mera, la vuelta de Guillermo Burdizo, Onel Acosta como lateral izquierdo. Para mi va a usar a Fabri Castro acompañado de Kevin Salazar y de volante 10 Daniel Luna o Teófilo Gutiérrez. Yo creo que a Teó le van a dar unos minutos en el segundo tiempo dependiendo como es el partido. No creo que vaya titular entonces Daniel Luna como 10, Kevin Velasco y Johnny González y de 9 y de punta Angelo Rodríguez. Les tengo una estadística muy importante del Deportivo Cali. Deportivo Cali ganó sus últimos 3 partidos como local ante Jaguares de Córdoba en la primera división. Dejando su arco en 0 en cada uno de ellos marcando un total de 9 goles. O sea que pues el Deportivo Cali contra Jaguares tienen una buena estadística como de local. Esperemos que el Deportivo Cali el día de mañana sume los primeros 3 puntos en la liga. Y comience a tener la senda de las victorias para poder remontar en la tabla y sacar este proyecto y proceso adelante. Les hablo Luis Soto, el glorioso azucarero.